¿No? Hola, buenas noches. Hoy está jugando con la... con la manta. Anda todo. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Ay, yo estaba pensando que no se me escuchaba, pero... Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. ¿Bien, bien? Ya estoy bien. Vaya, qué bueno. Voy a compartir pantalla y recordemos que la sesión está siendo grabada. Y posteriormente se les comparte. Bien. Un minutito y vamos a empezar, ¿ok? van a disculpar si de pronto quito cámara o algo así, pero fíjense que me llegó la peste. Y en la otra clase no pude apagar el micrófono a tiempo y se grabó el estornudo. así que vamos a estar ahí pendientes. ok, empecemos y que se vayan incorporando los compañeros. nuestra agenda para hoy saludo, bienvenida a presentación del contenido del objetivo desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Diseño básico de una tabla dinámica. ¿Y cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente. El diseño básico de una tabla dinámica está diseñado especialmente para consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para nosotros los usuarios. Calcular el subtotal y agregar datos numéricos. Resumir datos para categorías y subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizadas. Expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés. Mover filas a columnas para ver diferentes resúmenes de los datos de origen. Filtrar, ordenar, agrupar y dar formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder centrarse en la información de interés y presentar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y con comentarios. Y dentro de las tablas dinámicas tenemos otras opciones, la segmentación de datos, la escala de tiempo y los grupos de campos. Entonces, pasemos al desarrollo. Abramos Excel, el archivo de la sesión 14. Ya lo abro, espera. Espera, ¿por qué? Ups, se cayó. A ver, ustedes son el grupo de 9 a 10. Listo. Ahorita voy, ahorita voy. Ya me carga, ya me carga. Habilitar edición. Vamos a la práctica 1. Cuando ya estén ahí listos, me indica. Listo. Muy bien. Ahora vamos a recordar un poco lo de las tablas dinámicas que estuvimos haciendo ayer. Yo le digo, por ejemplo, mire, regáleme una tabla dinámica que muestre el pago total por banco. Pago total por banco. Entonces, mire, me voy a insertar tabla dinámica. Lo vamos a hacer en una hoja existente. ¿En cuál hoja lo vamos a hacer? Aquí, en la H1. Para que veamos que lo podemos hacer en la misma hoja de trabajo. ¿Ok? Entonces, dijimos banco y el pago. Pago, pago, pago. Vamos a poner pago total y el formato, ¿verdad? Para que se vea bien nuestro informe, aceptar y listo. Miren, tenemos nuestra tablita. La tenemos así. Buenas noches, Jocelyn, bienvenida. Ya está, tenemos así nuestra tablita. Sí, ya está. Muy bien. Entonces, esa es nuestra primer tabla. Mayor problema no hay. Ahora, le puedo decir yo, miren, regáleme el promedio de pagos por zona. Promedio de pago por zonas. Insertada, tabla dinámica en la hoja existente. Se lo vamos a poner aquí en la 15. Vamos a aceptar. Si usted es observador, ha visto que cada vez que vamos agregando una nueva tabla dinámica, le va poniendo un correlativo. Como todo lo que trabajamos en Excel. ¿Por qué? Porque no se pueden nombrar de igual manera. Yo no puedo tener dos tablas dinámicas, uno o dos que solo se llamen tablas dinámicas. Necesitan un nombre. Entonces, por eso viene Excel y les pone tabla dinámica uno, tabla dinámica dos, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, llevamos zona a las filas pago, pero decía acá promedio. El mismo formato y listo. Promedio de pago. necesita que la tenga, ¿verdad? Porque no vamos a ocupar esas tablas ya hechas y si no la tiene no va a poder hacer el ejercicio. Ya está. Ya está. Ya la tenemos. Sí, bueno, al menos yo ya la tengo. Vaya, pues gracias. Que si no me dicen, yo no voy a avanzar. Sí, ya la tengo. Vale. En la teoría hablábamos que en Excel se pueden crear, bueno, en tabla dinámica se pueden crear grupos. Por ejemplo, yo puedo venir acá y aparte de ver mi promedio por zona, yo quiero verlo por banco también. puedo hacer esto, pongo el banco debajo o puedo poner el banco arriba de zona y mire, ahí están los valores. Cada banco tiene las zonas con lo que le ha pagado. listo. listo. Muy bien. Entonces, estos grupos nosotros los podemos crear también manualmente en el caso que no hubiera un campo que nos ayude a hacer la acción que queremos. Entonces, vamos a crear otra tabla siempre de aquí, insertar, tabla dinámica y hoy lo vamos a poner acá en la L 1, L1. Ok. Entonces, esta tabla se irá por zona y el pago. Dijimos total. A mí no me salen esa zona de la zona banco departamentos no me salen a mí aquí en en cual hoja está trabajando. Nosotros estamos en la que se llama práctica 1. Ah, pues. Aquí. Ah, con razón en la 2 estaba yo. Ay, mire, ya hice como 10.000 tablas y hasta ahorita me va diciendo. Qué barbaridad. Va, haga esta por lo menos. Por las otras dos, no se preocupe. por zona, verdad? Sí, el pago total por zona. Sí, el pago total por zona. lo tenemos. Listo. Bien, entonces, mire, voy a marcar estas dos, Chalatenango y San Miguel. listo. Listo. entonces, a estos dos vamos a ir en analizar tabla dinámica, vemos la opción grupo y damos ahí donde dice crear grupo de selección o en algunos casos va a decir agrupar selección. La acción es la misma. Ok. Lo tiene y va a crearlo así. después va a marcar San Vicente, Santa Ana, San Vicente, Santa Ana y Son Sonata y le va a volver a decir crear grupo de selección y le tiene que quedar así como está acá en pantalla. listo. Muy bien, si nos funciona. disculpe, fíjense que ahí sí que me perdí cuando decía de que iba a irse a analizar tabla dinámica después que hice. lo voy a repetir pero insisto si yo avanzo y usted no ha avanzado dígame para no estar en esta situación porque aquí voy a tener que deshacer todo para poderle ayudar y por mí no hay problema pero para algunos compañeros sí entonces si usted no va al mismo paso que yo dígamelo yo me espero y lo hacemos juntos va ya tiene la tabla esta sí ya sí es que lo que pasa que mi pantalla la tengo que estar ascendiendo y apagar quitándola y poniendo porque la comparto y se me hace muy chiquito los números y me duelen los ojos por eso disculpe vaya pero ya sé vamos a ir más despacio tiene que marcar aquí mire chalatenango y san miguel ya los marcó acá en analizar tabla dinámica está el grupo así se llama el botoncito y tiene una flechita lo encontró permítame voy a buscar ahí está en pantalla para que lo pueda localizar y después lo busca sí hoy sí ya está en grupo analizar sí cuando usted le dé clic en grupo crear grupo o agrupar de selección como le aparezca se va a ver de esta forma y dice grupo 1 entonces después mire san vicente santa ana y san sonate los voy a marcar y realizamos la misma acción crear grupo de selección sí y ahí le tiene que quedar así mire perfecto está bien sí gracias así listo a estos grupos le podemos cambiar el nombre siempre se los va a dar como todo cuando lo nombre Excel ¿verdad? grupo 1 grupo 2 tabla 1 tabla 2 y así entonces vea me ubico acá y en la barra de fórmulas donde dice grupo 1 yo le puedo poner zona A presiono enter para que ya quede el registro acá mire en la barra de fórmulas y para el grupo 2 le vamos a poner zona B ok acá acá en la barra de fórmulas es donde cambia el nombre del grupo cuando ya lo tenga así como está en pantalla me indica ok lo demás listo ya lo llevo igual que usted perdón que no me había reportado por aquí ya ok está bien entonces entonces vemos que podemos nosotros crear nuestros propios grupos así como si ve los grupos que creamos se reflejan en las tablas porque están vinculadas aunque no lo queramos pero están vinculadas ok acá no está porque no estoy trabajando con la zona ok ahora se pueden desvincular las tablas si se puede pero es creándolas por medio del asistente de tablas dinámicas entonces ahorita lo vamos a dejar así como está de pronto le puedo decir yo mire hoy tengo fechas en mi tabla podemos hacer una tabla dinámica que nos muestre el total de pagos por fecha entonces estamos ya listos insertar tabla dinámica hoja existente vamos a seguir trabajando aquí la voy a poner acá en la L15 aceptar L15 ya llegamos ahí gracias L15 entonces mire vamos a llevar la fecha a las filas y el pago a valores configuración de campo total de pago formato contabilidad español el salvador aceptar aceptar si vemos acá tengo julio tengo todas las fechas correspondientes a julio igual tengo agosto le presto no 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 Ok, perdón, entonces acá tenemos, si usted no quiere, acá solo son dos meses, pero si usted no quiere que le aparezcan todos los días, bien, ya tenemos la tabla así. Aquí solo le di en el signo más para que se despliegue. A mí no sé por qué no me deja insertar tablas, me dice que la selección no es válida. Verifique, Carmen, que esté ubicada en esta tabla. Ok. Si no, no la va a dejar. No sé por qué siempre dice la referencia del origen de datos no es válida. Si gusta, me puede compartir su pantalla, verdad, para ver qué es lo que está pasando. Pasando. Sí. Uy. Lo que está pasando, Carmen, es que usted está ubicada en la celda. Está ubicada en la celda L y algo, entonces tiene que darle clic a la tabla de datos. Muévase en cualquier columna A, B, C, D, la que tenga. Ahí sí ya la va a dejar. Que voy a... Ya no pude ver. Espérenme. Va. Va. Ahora sí ya la dejó. Avanzar. Carmen, Carmen, usted anda en otra hoja. Ahorita estamos en la práctica uno. En la dos. Cámbiese de hoja. Vaya. ¿Y lo vuelvo a hacer? Sí, pásese a la hoja práctica uno. Porque estaba en la hoja que no es. ¿Cuál es la hoja? Ya. Mire, esta es la que estamos ocupando. Quizá yo estaba muy acá, pero eso no la veía igual. Entonces tiene que, para crear la tabla dinámica, tiene que ubicarse en la tabla de datos, donde va a extraer la información. Si no, le va a dar. Listo. Dijo que... ¿Qué datos necesita la tabla? Lo que va a poner es el campo fecha y el total de pago. Cuando mueve el campo fecha, él le va a dar meses y fechas. Listo, la voy siguiendo. Listo, la voy siguiendo. Entonces, ahí, gracias. Ahí, en este signo, es donde usted oculta o muestra los días. Sí, bien. Entonces, todos vamos a hacer lo siguiente. Ahí, déjalo. Vamos a analizar tabla dinámica. Llévalo fuera algo de querer. Y aquí, en grupo, vamos donde dice crear grupo de campo. Ya lo encontró. Grupo tiene una flechita. Bueno, ya lo acabamos de ocupar. Pero ahora vamos a ocupar la opción crear grupo de campo que tiene como un calendario. Justo esa pantallita me carga. Ok. Delia, lo encontramos. Sí. Acá, ¿verdad? El grupo. Crear grupo de campo. Aquí, quítale los días que solo estén en azul los meses. ¿Listo? Listo. Vamos a aceptar. Listo. Aceptar. Y entonces, mire, está julio y agosto. Y ya no se desglosan los días. Creo que sí. ¿Sí? Sí. Ok. Listo. Entonces, tenemos acá que ya creamos grupos. Trabajamos fechas. Pero, por ejemplo, mire. Vamos a ver. Vamos a la tabla primera que hicimos. Si usted no la tiene, hágala ahorita rapidito. Es por banco y pago. Háganla rapidito por banco y pago. Ahorita la creo. Los demás ya la tenemos. Pues ahí esperamos. Trabajamos. 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 Por banco y pago total dijo, ¿verdad? Sí, suma. A ver si se recuerda. ¿Ya está? Ya la voy siguiendo. Ok, ¿quién recuerda la segmentación de datos? En las tablas normalitas que estuvimos viendo. Cuando le dimos formato como tabla y vimos que toma un formato definido y adicional, también vimos que podemos utilizar lo que se llama segmentación de datos. ¿Quién se acuerda? No puedo creer que nadie se acuerde. Vamos a ver, un recordador. ¿Mane? Denos una pista para acordarme. Ah, y ahorita lo vamos a hacer. Acá en analizar tabla dinámica, le vamos a dar, mire, busque ahí en el grupo filtrar, insertar segmentación de datos. Ya encontró insertar segmentación de datos. Bien, vamos a dar un clic y aquí van a aparecer todos los campos de la tabla. Todos los que, todas las columnas, ¿verdad? Y vamos a marcar, por ejemplo, zona. Busque zona. Y cuando ya lo tenga marcado, da a aceptar. Ustedes me avisan si ya lo tienen. Ya lo tengo, me marco un cuadrito bien bonito. Ajá, entonces cuando usted le da a aceptar, le muestra este. Yo le puedo cambiar tamaño. Miren, entonces, ¿qué es lo que hace este? Mi tabla me la va filtrando según los datos. ¿Verdad? Hoy sí ya se acordaron de la segmentación. No. Que son como filtros. ¿Para qué le mentimos? ¿Para qué le mentimos? No me acuerdo. Ya lo voy a mandar a estudiar de nuevo para el examen final. Bien, entonces, yo tengo acá mi segmentación. Miren, esta, recordemos que yo le puedo poner dos, tres columnas. Las columnas que yo necesite para expandirlo. Ok, le puedo poner acá tres, miren, botones. Y ahí le doy columnas tres. Búsquenlo. Y ahí le doy columnas tres. Búsquenlo. ¿Lo tenemos así? No. ¿Dónde le dio? Aquí en botones, botones. Y en columnas le pusimos tres. Es que mi teléfono se ve tan chiquita la pantalla. Ya, mi madre. Y eso que lo tengo en pantalla un poco grande. Sí, pero como hiciera desde la laptop, igual se vería más pequeño. Es que eso le pone una barrita oscura arriba. La que hice silenciar, detener. Espérame, quiero ver si la puedo ocultar. Ahí. Yo ya no sé. No sé si... Yo a cerrar. No, me duplico la pantalla. Este filtro, recuerde, trabaja ahorita solo con esta tabla. Ok. Lo puedo borrar todo. Y aquí en diseño, puedo cambiarlo. Perdón. Perdón. En segmentación, puedo cambiarlo. Ok. Estilos de segmentación de datos. Y puedo seleccionar otro color. Y ya lo hice. Y ya lo hice. Ok. Perfecto. Adicional. Este. Bueno, aquí lo vamos a dejar y vamos a ver la práctica dos. Hasta lo que hemos visto ahorita, ¿hay alguna duda? Usted ya me ha ido con las dudas. A mí no sé y los demás. Ok. Los demás parece que no. Parece que no están. Sí, ¿verdad? Como que estamos solitas. ¿Qué chivo está? Déjame un segundo. ¿Está chivo la carta? Ay, qué chivo, qué chivo. Sí, sí me gusta. Espérenme. Voy a quitarla. Ok. Entonces, vamos a la práctica dos. La que tanto querían. Que vi varios que estaban ahí. Y vamos a empezar a desarrollar estas tablas. Dice cantidad de ventas por país. Y el total de ventas. Cuando dice cantidad de ventas, queremos saber cuántas ventas se dieron. Para cada país. Ok. Entonces, nos ubicamos en la tabla. Insertar. Tabla dinámica. En una hoja de cálculo nueva. Que lo lleve una nueva. Damos a aceptar. Y aquí estamos. Entonces, vamos a llevar país para las filas. Y que no cae siempre en dos, cuatro. Y, por ejemplo. El mismo país. Puedo llevar a valores. Y aquí me hace una cuenta, miren. Para saber cuántas ventas tengo de Estados Unidos. Y cuántas de Rusia. Y luego, el valor del pedido. Lo pongo debajo de la cuenta. Y el total de ventas. Entonces, acá, suma del valor. Configuración del campo. Valor total. Formato de número. Español de El Salvador. Y listo. Miren. Ahí tenemos nuestra tabla con dos campos. Lo tiene así. Sí, igualito. Muy bien. Entonces, todos los demás lo tenemos. Vea. Llevamos país a las filas. Nuevamente país, pero a valores. Y valor del pedido a valores. Para hacer una suma. Ok. Perdón. ¿Cómo la sigo, ingenio? Miren quién es el que está molestando. Tiene visita. Sí, eh. Ya había acomodado en el teclado. Pero es que me lo cambiaba. Ok. Encontró caliente. Cabal. Todos lo tenemos ya. Sí. 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 Sí, sí. Ok. Sí. Sí. Veamos el siguiente. La siguiente tabla. Dice acá. Indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor y el promedio. Entonces, insertar tabla dinámica a la hoja de cálculo existente. Lo vamos a llevar a la hoja 1. Vamos a poner por ahí por la A15 y aceptar. Entonces, ahora se basa en el vendedor. Sí. Ventas realizadas por cada vendedor y su promedio. Nuevamente puedo llevarme el vendedor al campo de valor. Y acá le podemos poner número de ventas. Ok. Y el valor del pedido a este le vamos a poner promedio y el formato. Promedio del valor. Y listo. Así es como debe quedar la segunda tabla. Llevamos vendedor a las filas, vendedor a los valores y el valor del pedido para valores, pero con la función promedio. Ok. Espéreme que me acaba de dar error. Dele, dele, revise. El valor del vendedor dijo suma o dijo recuento. No, recuento. ¿Qué es el número de ventas? Sí. Pero igual, cuando usted mueve vendedor a valores, automáticamente le hace el conteo. No trabaja otra opción. No sé qué le pasa, siga, si quiere. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Es que no sé por qué me da error. Valor del pedido. Voy a borrar. Bueno, dijo que me quiera mandar. Sale un montón de numeritos. Y de ahí dijo que le pusiera un valor del pedido. No, a ver. Bueno, ahorita no hay problema. Bueno, voy a quitarlo. Cuando le pongo promedio. Vea. Vamos a ver acá. Ya tengo el vendedor. Entonces, tomo el vendedor y lo llevo a valores. Y ahí Excel trabaja el recuento de una vez. Entonces, solo en nombre personalizado le pusimos número de ventas. Y ya. Eso es todo para este campo. Y luego, valor del pedido lo llevamos debajo del número de ventas. Venimos acá. Configuración de campo de valor. Y promedio. Yo le quité todo lo demás y solo lo dejé en promedio de valor. Fui a darle el formato de contabilidad. Y eso es todo. Y lo dejó el salvador, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Listo. No sé por qué me daba un signo de número, una pleca y decía DIV. Pero ahora sí. ¿Pero ya le funciona? Sí, ya me funcionó. Ok, ok. Bien. Hasta aquí. Creo que vamos bien. Ahora quiero que ustedes hagan la tabla dinámica 3. Por favor. Háganla ustedes y el que lo termine me lo puede compartir para revisar. Gracias. Gracias. Y aún no, no se puede compartir para revisar. No. vamos a ver ¿cómo vamos? buenas noches lo compartimos al whatsapp lo compartimos aquí al chat del zoom ahorita donde quiera cualquiera de las dos opciones veamos el whatsapp veamos dice acá las ventas mayores y menores de cada país y el nuevo muy bien así está bien el mer en su caso alguien lo hizo diferente todos lo hicimos igualito inténtelo ¿verdad? como yo digo no hay peor lucha que la que no se hace entonces inténtelo ya lo voy a desarrollar desarrollar también por país por vendedor ¿verdad? ahorita lo tengo solo por país como el compañero ajá pero el compañero si lo tiene por país y vendedor el vendedor está dentro del país ajá creo que si lo tengo yo déjeme ver a ver le muestro póngalo uy me tiembla la mano veamos Daisy ah mire muy bien Daisy Daisy puso los países como filtro muy bien veamos Carmen sin formato pero ahí va ajá ya le iba a decir yo pero ahí le falta formato por lo menos sí reconoció ok entonces para los demás vamos acá insertar tabla dinámica hoja existente hoja 1 ahí ustedes escogen cuál celda ponerlo y listo ahora el país vendedor ahorita lo voy a hacer así y después vamos a empezar a darle formato verdad yo puse los dos el primero es el pedido pedido máximo siempre el formatito para que se vea bonito listo y vamos al siguiente el mínimo pedido mínimo el formato si ven realmente que hacer la tabla dinámica es un proceso repetitivo lo único que debemos hacer es definir los campos a utilizar entonces vea me traje país y vendedor para las filas y el valor del pedido dos veces para el campo de valores y en uno lo formate o lo configure para valor máximo y en el otro para el valor mínimo ok esto lo tuvo que haber hecho y le tuvo que haber quedado así bien les decía que deis puso el país en los filtros acá entonces yo marco eeuu me muestra solo eeuu yo marco rusia me muestra solo rusia y si le digo todas vuelvo a ver todas ok ahora practiqué lo usted igual usted me puede haber dicho mire lo voy a poner aquí en las columnas entonces acá si se hace así esto es lo de eeuu esto es lo de rusia pero cualquiera de estas dos está bien si usted lo puso país en la fila o lo puso como filtro ok vea acá está la ficha diseño búsquela ese diseño es para las tablas dinámicas y cambia los colorcitos nada más así aquí si nosotros le damos estilo de tablas dinámicas usted puede ver ya otros diseños si hágale cambio aquí diseño estilo de tablas dinámicas y ahí seleccione cualquier quiera como vamos delia bien si eso ya lo terminé si así como lo hizo usted si perfecto perfecto gracias bueno entonces entonces luego mire acá hay un diseño de informe búsquelo al lado izquierdo dice diseño de informe luego luego aquí mostrar en formato compacto es el que tenemos ahorita si le digo mostrar en formato de esquema mire en una columna me deja el primer campo y en la otra me muestra el siguiente y luego los totales mostrar en formato tabular observe la diferencia a partir de la primera línea me empieza a mostrar los valores y me da un total para cada uno eso es aquí en mostrar en formato tabular y se va a ver así la vamos siguiendo muy bien si usted tiene países afuera su informe se va a ver así no se nota mucho la diferencia porque no tenemos los dos campos ok y luego tiene la opción esta repetir todas las etiquetas es como que le ponga eeuu 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 entonces ese para mí no funciona o sea funciona pero está además porque acá si tenemos un total en teoría aquí podemos buscarle otro que tenga colorcito para que le resalte los totales miren entonces aquí me muestra el total de Estados Unidos y el total de Rusia y hay un total general lo tenemos así muy bien ahora este es nuestro informe y luego también tengo acá los subtotales si yo les digo no mostrar subtotales miren me desaparecen subtotales mostrar todos los subtotales en la parte inferior me lo muestra acá abajo mostrar todos los subtotales en la parte superior por el tipo de informe no me lo muestra en la parte superior y lo dejamos acá en la parte inferior y luego también usted puede decidir si quiere ver este total general o no mire total y general es desactivarlo para filas y columnas mire así me quedo solo con los valores máximos y mínimos lo tenemos nos quedó así alguien no dígame Delia así así me quedo ok ok está bien ahí van a disculpar y hagamos la última tabla indicar todas las ventas mensuales del 21 y 22 o sea de los años entonces mire vamos acá aceptar tabla dinámica hoja de cálculo existente nos vamos a la hoja 1 marcamos donde lo queremos y aceptar ahí ya no me entretengo porque esa parte usted ya la puede hacer listo entonces vamos a poner la fecha del pedido porque dice ventas mensuales del 21 y 22 entonces me lo llevo el valor del pedido para los valores ya vamos a arreglar ese que parece ahí todo desordenado no se preocupe total de pedidos contabilidad español salvador y listo ahora disculpe una duda porque cuando usted pone fecha del pedido automáticamente le sale como arriba trimestre pero a mí no me sale y acá cómo le sale en la tabla sí me sale igual que a usted hay pedido país vendedor no aquí en esta tabla aquí el 2021 cómo le aparece es que como le estoy haciendo le estoy siguiendo a usted sí no pero es que le pregunto porque yo le quiero explicar el por qué nos aparece así ah pues pero que ahí me aparecen todos los meses o sea todos los días todos los días ok eso es acá mire y esto lo vamos a hacer todo para corregir esa parte vamos a venir acá a grupo pero ahora le vamos a dar crear grupo de campo que es donde está el como calendario lo encontró pero le voy a ver primero ahí en analizar tabla dinámica grupo y ahí se crear grupo de campo ajá vale le damos clic ahí en mi caso me aparecen los trimestres marcados en el suyo puede ser que no que solo le aparezcan los años y los meses así lo va a dejar porque todos lo vamos a llevar a este punto si usted tiene marcado trimestres y días quíteselo en azulito solo debe quedar años y meses ok todos hacemos esto también solo deje marcado meses y años listo aceptar entonces mire ahora solamente tenemos los meses ya no tenemos trimestres días ni nada solo el año y los meses para quitar el 2023 nosotros podemos venir a insertar una escala de tiempo búsquelo ahí en pantalla mire en análisis de tabla dinámica insertar escala de tiempo encontramos esa escala si ya la encontramos como es el único campo que tiene fecha solo ese nos va a aparecer entonces le damos clic en aceptar y acá yo tengo mire le puedo marcar años trimestre meses días lo vamos a dejar en años y le vamos a dar acá mire 2021 y 2022 no vamos a marcar el 2023 porque la indicación dice que solamente queremos 21 y 22 me doy a entender ahí si hagamos ese cambio verdad escala de tiempo esta escala también se puede modificar mire o cambiar el color le puedo ir a cambiar también el color a mi tabla para que haga match con la escala y listo mire esa es nuestra última tablita ok muy bien los demás ya lo tenemos ya lo tenemos perfecto entonces quedamos hasta acá perdón que ya no vi la hora que aprendimos ahora ya había ocupado estas partes de las tablas dinámicas yo la verdad no muy bien Carmen los demás igual yo he aprendido bastante porque había cosas que no las sabía qué bueno qué bueno y los caballeros yo igual primera vez que veo tablas dinámicas ok bueno hoy es segunda porque ayer vimos tablas dinámicas no por eso le estoy molestando me estoy molestando no yo sé me decía alguien en el otro grupo mire yo antes veía que hacían esos cuadritos pero no sabía cómo y decía wow yo nunca lo voy a poder hacer pero en la práctica vemos que realmente no es tan complicado solo es saber identificar los datos que nos han pedido y ahí usted ya lo tiene hecho listo tiene razón muy bien listo mañana vamos a ver gráficas dinámicas ok así que los espero a la misma hora en puntito pasen muy adelante de compartir pasen feliz noche cuórtense bien y nos vemos el día de mañana ok hasta mañana cuídense buenas noches buenas noches finalizo para todos adiós adiós adiós